Hola, mi nombre es Juan Pablo McLaughlin y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Hoy estoy nuevamente en la estación Córdoba Mitre, desde donde salen varios servicios que trenes argentinos presta en la provincia. Uno es el tren de las sierras que me voy a tomar en un ratito y vamos a ir hasta Vallehermoso, pero también desde aquí sale el tren metropolitano, el tren que une Villa María con Córdoba y el tren que termina en la estación de retiro en la ciudad de Buenos Aires. Si quieren ver cómo se viaja en ese tren pueden seguir a este enlace. Además los invito como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den me gusta a este vídeo y que nos dejen cualquier duda o consulta que tengan aquí mismo. Vengan, acompáñenme que vamos a visitar y a recorrer el tren de las sierras. Una de las primeras paradas de este recorrido del tren de las sierras es Rodríguez del Busto. Ya nos estamos alejando de lo que es el centro de la ciudad de Córdoba, en la provincia que se llama de la misma manera. La gente está subiendo porque tiene destino tanto Coquín como Vallehermoso este tren. Más adelante les voy a ir contando porque hasta la calera comparte el mismo recorrido con el tren metropolitano donde pueden ver el videíto que les dejamos acá. Tengan en cuenta que el tren de las sierras es un servicio básicamente casi turístico, pero también lo utiliza mucha gente para moverse entre una u otra estación. Por ejemplo la estación anterior fue Hospital Neonatal y la gente lo usa mucho obviamente para asistir al hospital y para distintas otras actividades. Así que continuamos este viaje en el tren de las sierras que va desde Córdoba capital hasta Vallehermoso. Estación Arguello, una parada más en este viaje del tren de las sierras. Aquí se realiza uno de los tantos cruces ya que comparte, como les contaba, gran parte del recorrido con lo que es el tren metropolitano. Les vamos a dejar las tarifas, los horarios y las distintas frecuencias en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan disfrutar de estos dos servicios que ofrece Trenes Argentinos en su parte regional. Estación La Calera, una estación más en nuestro recorrido de este tren de las sierras que les estoy mostrando desde Córdoba hasta Vallehermoso. Tengan en cuenta también que aquí llega el tren metropolitano, así que es muy utilizado y es una estación que se utiliza de combinación. Aquí es donde básicamente comienza lo que es el Valle de Punilla en la provincia de Córdoba, así que vamos a ver paisajes muchísimo más lindos. Tengan en cuenta que obviamente el servicio del tren de las sierras es un tren netamente turístico que es muy utilizado por las personas no sólo de las localidades intermedias sino también por mucho público que lo utiliza más que nada los fines de semana para realizar recorridas y visitas turísticas. Bueno ya estamos arribando a la estación San Roque pero no quería dejar de decirles que la capacidad del tren es de 120 personas sentadas y 40 paradas. Tengan en cuenta que por el COVID tenemos que seguir usando lo que es el tapabocas. Vengan, acompáñenme que estamos en la estación San Roque. Ya bien entrados en lo que es el Valle de Punilla aquí en la provincia de Córdoba. Recuerden que les estoy mostrando lo que es el tren de las sierras. Un tren netamente turístico que pueden aprovechar y pueden venir y recorrer lo que es la parte del Valle de Punilla aquí en una linda provincia como es Córdoba y va desde Córdoba capital hasta Vallehermoso. Seguimos viaje. Próxima parada, cosquín. Estación Cosquín, una de las estaciones más importantes en el recorrido de lo que es el tren de las sierras, ya totalmente en el Valle de Punilla. Les quería contar que hasta el año pasado el tren terminaba aquí en Cosquín pero por distintas tareas que fue llevando a cabo trenes argentinos. Ahora el tren de las sierras nos permite llegar hasta lo que es Vallehermoso. Así que si vienen a Córdoba, la parada obligada es el tren de las sierras para disfrutar de maravillosos paisajes. ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en la estación de Vallehermoso final para este recorrido en el tren de las sierras que no quería dejar de mostrarles. Recuerden que partí más temprano de la estación Córdoba Mitre en la capital de la provincia. Como siempre, un placer haberlos acompañado. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, de darle me gusta a este video y dejarnos cualquier comentario que tengan aquí mismo. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. 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 Gracias.